Rosalía, Rosalía no me quiere, para dos cuentas de que he estado enamorado y el amor que me ha jurado, mi corazón no lo tiene. La María, la María, la María, la vea, Rosalía, Rosalía no me quiere, para dos cuentas de que he estado enamorado y el amor que me ha jurado, mi corazón no lo tiene. Mira que dicen y dicen, mira que la tarda que ya, mira que se fue y no vino, de su casa la lamea. Y así... ¿De dónde estás tomando? ¿De dónde vas a un beso? ¡Socando a esto! ¿De dónde vas? ¿De dónde vas a un beso? ¿ listenediendo a un beso? ¡Esto veloy! ¡Bang! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!